Hola amigos, espero que estén muy bien, aquí van unos videos muy hermosos que les gusten y que sean de bendición para todos ustedes Amigos chilenos, hermanos y de otros países que están viendo estos videos, que sean de mucha bendición y Dios les bendiga En el monte Calvario, donde un día moriste por mí Cada vez que me rindo y caigo en el mar Con tu mano me levantas, mi Dios Creo en ti, en la voz que me llama a ti Sé que un día tu faz yo veré Oh Señor, te espero con gozo en mi ser Quiero estar en tu trono de amor Creo en ti, porque sé tú Tú moriste por mí Con tu sangre, limpiaste mi ser Ahora pasé mi vida Con tu gran amor Y yo sé, yo sé Que vienes por mí Que vienes por mí Te veo en ti, en el monte Calvario Donde un día moriste por mí Donde un día moriste por mí Me levantas Me levantas, mi Dios Y yo 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 Yo Y yo Purina Y aquí